y este es el momento que nosotros vamos a escuchar a quien venimos a escuchar esta tarde a quien al doctor Alfonso Crisóstomo, el querido Gracias Lizeth Cueva, amiga y hermana del querido, gracias a mis queridos hermanos Don Víctor Hernández y el querido Don José Martínez, futuro colega del querido Así es, en primer orden, quiero antes de saludar la mesa principal y por supuesto a ustedes colocadme los lentecitos porque son 60 En segundo lugar, decir y poner la excusa de mi novia y próxima esposa, la doctora Josiri Toribio Campos en razón de que tenía compromisos de crédito universitario en Santiago y no pudo estar presente aquí Quiero que me den un aplauso a mi adorada Josiri Toribio En segundo orden, decía uno de los pensadores en materia de discurso, en materia oratorial Si tú quieres que te vean cuando diserta, colócate de pie Si tú quieres que te escuchen cuando ora, cuando expresa, cuando diserta Halo con tono enérgico Pero sobre todo, si tú quieres que te aplaudan, hazlo con brevedad Eso voy a tratar de aplicar en este momento Porque recuerdo que cuando vino Leonel a ornamentarme, como que fue larga la vaina, pero había que decir muchas verdades que no se habían dicho Y Francis, como me quiere tanto, lo que hizo fue que acortó el dedo Y Atalia Leonel me dijo, querido, dele pa'lante, que está diciendo cosas verdaderas Así que hoy será un poquito más breve, en razón de que estamos transmitiendo por vía de televisión y plataformas sociales Miren, cuando organizamos este evento, dijimos que queremos calidad dirigencial Por eso vosotros no veis ni muchas corras, ni muchas banderas, lo que viene a presentar mi proyecto Los asuntos de la euforia del proselitismo tiene sus meses para desarrollar Ahora es el mensaje para que valoreis vosotros mis cualidades Y para que vosotros compareis con otros que compiten con el querido Buenas tardes Para mi hermano, amigo Y yo he dicho que como fundador de este partidazo Y como miembro de la elección política Es una especie de animal político que no sabe lo que es tomar vacaciones Saludos para mi querido Francis Vargas, nuestro presidente provincial Sí, merece el aplauso de pie De pie, porque se no duerme Ese trabaja Ese suma Ese conquista gente Es así Esa cualidad no la tiene todo el mundo Por eso ha sido el político de la historia republicana En Puerto Plata de mayor éxito Nadie ha logrado Saliendo de un hogar humilde Ser senador Nadie ha logrado ser Fiscal Con éxito Gobernador Con éxito Diputado Con éxito Presidir los partidos con éxito Y es fácil esa vaina Un joven A quien le tengo enorme cariño Porque cuando estuve preso En los tiempos de Jorge Blanco Cuando la poblada Nos metieron preso a varios dirigentes estudiantiles Pero el marco notado era el querido Porque algunos salieron corriendo Pero yo dije a la policía Yo no corro Porque ahí llegaba Ahora dijo Que los comandantes Mueren o triunfan Al lado de su soldado Duré cuatro Así es Así es Duré cuatro días Encerrado Que mi pobre viejo Que estaba en el campo Me traía fruticas Y cositas Y mi hijo Cuando sale de ahí El doctor Garimber Tío Novela Nuestro Fue nuestro abogado Gratuito Con aviacó El policiado Porque era de la UPA Del mismo movimiento de ustedes Y cuando sacó Al líder El querido Con cinco estudiantes Que duramos cuatro días guardados Pero comiendo de todo Porque nos llevaban tantas cosas Los maestros Y la familia Que sobraba Hasta los policías Que eran medio lambones Comía ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Que de ahí Definitivamente Cuando le dijimos Cuál era el costo O el monto De sus honorarios Garimber dijo Yo soy un soldado De la patria Y de la democracia Usted no tenía Por qué estar preso De manera que Mi amigo Y hermano Ese nivel De agradecimiento Que llevo Por el difunto Garimber Brugar Lo transfiero En obligación política Hacia el hombre Que colocará En el estatus Y en la escala Senatorial La nueva generación Al Senado El querido Pobre Brugar Nuestro próximo senador Y que sé Que al momento De asumir Esta candidatura Su familia Su familia Que tienen Estatuto De económico Acomodado Le dirían Mi hijo Y a dónde Y a dónde va a meterte Pero yo sé Que él Conocía la canción De Milane De don Pablito Que dice La vida no vale nada Si no es para usted Hacer Dejar sentir su huella Y luchar por los demás Él ha roto Esa visión Que tienen los acomodados De que hay que salir A decir Aquí a tu pueblo No solamente vine a servirme Vine a servirte Como Juan Bosch Lo predicó Lo admiro Por esa decisión Sabia Que usted tomó De aceptar Este reto senatorial Saludo Para un hombre Que conoce De los aspectos Electorales De manera impresionante Yo diría El catedrático De los asuntos electorales Que es Nuestro director Provincial De asuntos electorales El querido Licenciado Cándido Polán El saludo También Para un hombre Que cuando le tocó Dirigir el distrito Municipal De Maimón El cual yo defendí Cuando era diputado En sus límites Territoriales A iniciativa de él De Luciano Vaque Y de el querido Esteban Tamare Entre otros líderes Sencillamente Sembró De establecimientos Deportivos Representando De manera Honorable Al partido Del cacho Al partido Revolucionario Dominicano Hoy Militante Del Comité Central De la Fuerza Del Pueblo Y seguro Que mi querida Tineo Tiene que estar Recogiendo Los trapitos Sucios Porque se va A montar Jamás Al año En Maimón Seguro El saludo Para un hombre Que su casa Y su familia Siempre han estado Con los brazos Y las puertas Abiertas Para el querido Él es el presidente De la Fuerza Del Pueblo En Maimón Pero además Su esposa Viene de allá De los campos Del Toro Rafael Reyes De allá Del Burro Así que Don Esteban Tamare Presidente del partido Saludos para usted Un líder Que lo conocí Siendo dirigente Estudiantil Que es Apellido Vázquez Y consecuentemente Estamos ligados Y que está dando El todo por el todo Para convertirse En el candidato Y próximo Alcalde De la Fuerza Del Pueblo En este histórico Municipio De Puerto Plata Saludos Para don Luciano Vázquez Amigo y hermano Del querido De igual manera Quiero saludar A mi querido Primo Y empresario Rufino Licenciado Rufino Crisóstomo Blanco Como le conocemos Quien también Representa A una institución Que yo defendí Y sigo defendiendo Que es la Asociación de Vendedores De la Playa De Sosúa Y Aledaños De igual manera Quiero continuar Allá Con un joven Que lo conocí Como dicen Los aguiluchos Desde chiquitico Siempre trabajando En ese entonces Por el Partido De la Liberación Dominicana Siempre inquieto Siempre sumando Estuvo en la Superintendencia De Electricidad Y lo que hizo Fue servir Ni se enriqueció Ni cojó Lo ajeno Ni maltrató A compañeros Ni a usuarios Del pueblo Me refiero A quien Apira a convertirse En el próximo Alcalde De este municipio Por la Fuerza Del Pueblo El licenciado Huacar Vargas Tengo que seguir Dije que iba a ser breve Parece que me estoy olvidando A veces Miren Oigan lo siguiente Saludar A un hombre Que es quizás Más inquieto Que el querido Doctor de Medicina Ha sembrado Soluciones Inmensas Por los campos De Yásica Y aquí está Sembrando también Así que para el doctor Collado Próximo Llega Voy a ser Mi cariño De repente De igual manera A la próxima Regidora La compañera Viviana A un luchador Comunitario Don Primitivo García A una líder Querida Y admirada Por mí Y Belquita De Lococo Dura Yo le digo Basquetbolista Y abogado Porque tiene un tamaño A los Jordans Bien Futuro regidor Nuestro Licenciado Díganle usted Positivo La licenciada Rodríguez Es que soy viejito Ya Se me escapan cosas Sí Futura regidora Sigo por aquí Disculpenme la brevedad Que más o menos Se ha alargado Él es un dirigente Municipal Que suma Que trabaja Y que resuelve El compañero Thompson Otro gran dirigente Municipal Que trabaja Que suma Y que ejecuta Las tareas partidarias El compañero Eduardo Ruiz Viene de mi tierra Cambiazo Yo nací Más escondidito Allá en Sufle Grande He nació Más civilizado En Cambiazo Se me fue Estados Unidos Vino A luchar Por su pueblo Por la fuerza De pueblo Dirigente municipal Mi querido Blanco Amiga del querido De muchos años Mi comadre Adorada Y por supuesto Que ha creado Algún escosor El que ya ha dicho Voy para la directora De Yásica Pero comadre En democracia La participación Tiene que ser Sin cortapisas La que apira Convertirse En la próxima Directora Yásica Lenciada Olga García Sigo por aquí Con un joven Que estando yo En el sector morado Siempre me decía Cuando iba a comprar Los bizcochitos Del querido De la panadería Querido Es aquí que está La gente que lo quiere Coja para acá Para el próximo reidor Ranier El aplauso Y quiero Saludar Mi querido Discúlpeme Cojote el micrófono Y preséntense Porque no tengo el nombre Antonio Pérez Apoyando al querido Profesor Don Antonio Un placer Mi compañero Sigo Hacia Lo que tiene que ver Con la parte De cabarete Estoy calentándome Con los quiroques Son mis amigos Desde chiquitico Oigan esto El joven Que vosotros Veis ahí Es hijo Del presidente Del partido En cabarete Carela Amigo mío Chiquitico Y él Apira Y lo que he percibido En los recorridos Que he hecho Por cabarete Es que será El alcalde Próximo O director De ese distrito Histórico Y turístico De cabarete Mi querido Licenciado Karen Karen La hijo Los quiroques Quieren una historia De gente Amable Trabajadora Colaboradora Y cuando Y cuando Iba a entrar En el partido Que Francis Vargas Me dijo El querido Melvin Quiro Está militando En esta institución Y la hija De la doctora Los cual También Dijo Más razón Para que el querido Llegue Así que Saludos Para el próximo reidor Elvin Quiro Hijo Si El me vio Exactamente En los medios De comunicación Es de la Dirección central De nuestro partido Y me dijo Querido Quiero Que usted Accese A los medios Radiales Locales Porque usted Está brillando Allá arriba Pero también Tiene que sentirse Puerto Plata Y las provincias Circunvecinas Su voz Y me incluyó En una estación Radial Que es la voz Libre El licenciado Bienvenido Durán Amigo y hermano Del querido Y de la comisión Central El apira A Regidor Por Sosúa Reside En Cangrejos Y me ha brindado Su corazón Abierto Junto a otros Líderes Y dirigentes De allí Regidor El cariño El afecto Póngase de pie Y éxito Y estaremos A su lado Recuerde que si yo no siembro En febrero No tengo que recosechar En mayo ¿De acuerdo? Porque hay uno que Diputado Diputado No siembro En los municipales A ver si tú A cosechar Buen pendejo Bien Entonces Hay que seguir Estableciendo Estableciendo Que la compañera Amarilis Polanco Vinculada Don Cándido Allá hay poder De nacimiento El aplauso Para esa futura Regidora Por Jásica Por Puerto Plata Perdón Allá tengo Perdón Perdón Que me trasladé Allí Para acá Pero es que Estoy tratando De manejar La brevedad Tengo Aquí Al lado Mío Es decir Cerca de mí A una persona Que realmente Yo fui su jefe Político En el pasado Él era Secretario De la organización Del antiguo partido Y el querido Era el presidente Ahora es El jefe Político Mío Yo soy El vicepresidente Y él es el presidente Que trabaja Como una fiera Por el crecimiento De la fuerza De pueblo El licenciado Fran Salvador Para que pide un aplauso Además de la dirección Central Quisiera también Decir Que una mujer Que aglutina Mujeres Y que su familia Los La luz Son todos Queridos Por el querido Saludo Para la licenciada Evelina Lalu Coordinadora Provincial De la mujer De la fuerza De pueblo Además Vicesecretaria Del sector Femenino El comunicador De las américas Don Gilberto Saludo para el señor Bienvenido Y gracias por el apoyo Que nos está dando Alguien Que había juramentado En el viejo partido Y que después Me dijo Querido Si usted no recoge Los bultos Rápido Yo tengo el taxi Prendido Para salir Hacia la fuerza De pueblo O se va O lo dejo A pie Entró la fuerza De pueblo Comunicadora Abogada Y próxima regidora La licenciada Ana Martínez Si así es Si así es Señores Señores Me toca ahora Algunos saliditos Estoy tratando De manejar La brevedad Señores En lo que tiene que ver Con la representación Digna De un partido Que nos ¿Qué es lo que tiene que ver También tengo que decir que debo saludar al autor material y biológico de este humilde ciudadano que vosotros veis aquí. Mi adorado y querido padre Hilario Crisótomo para que pide un aplauso de pie para mi viejo querido. De pie para mi viejo querido. Así es, así es, así es. Así es. De igual manera, tengo aquí muchos primos, tengo aquí muchos familiares y quisiera destacar también la presencia de un hermano que siempre ha estado, como dije cuando vino Leonel, como Fidel y, como llaman Fidel, tan atento a ustedes, Raúl Castro. Ha estado con el querido en toda la batalla, mi hermano, Emenehido Crisótomo, Johnny. Mi hermano mayor, consejero, y a quien le obedecemos y a quien le sale la mano todos los días que lo vemos, porque así nos enseño más a mi papi, Marcelino Crisótomo, mi hermano mayor. Quiero destacar también, no veo mi princesa todavía por ahí, la princesa del querido. ¿Dónde estará mi adorada Alfonsina? Mi hija, póngase de pie porque voy a presentarla. No, no, pero es aquí adelante que yo la quiero. Venga por aquí, mi hija. Estoy tratando de manejar la brevedad, que quede claro. Bien. Mi hija Alfonsina, era un sueño que yo tenía desde antes de casarme. Mi madre murió con ese nombre en la cabeza. Alfonsina, por aquella canción de Alfonsina Storny, de Te vas, Alfonsina, con tu celedad. Adelante, mi hija linda, venga para acá. Al lado de mi primo ahí, que lo quiere muchísimo. Ella se graduó con honores en inglés. Un aplauso. Ella se graduó con honores en francés. Un aplauso. Ella en el Colegio San Felipe se graduó con honores. Otro aplauso. Y ahora en la UCAMAM, en Santiago, logró calificar para dos cualidades. Crédito educativo y media beca por su alta calificación académica. ¡Otro aplauso! Pero, pero claro, claro, tenía que ser hija del querido y de Isolina. Bueno, era así. Bien. Perdónen la humildad. Don Marlos Polanco, presidente de nuestro partido de Sosúa. Gracias, porque nos queremos desde niños. Su presencia nos satisfecha. Bien, un aplauso para mi querido. Adelante, mi querido. También tengo que decir de la presencia del presidente del partido. Él es como pirulo. Tranquilo, pero muy seguro. Andrés Dantilla, por aquí tenemos. Profesor Franklin. Profesor Franklin, para usted, mi saludo, mi respeto y mi agradecimiento, porque siempre me meto a la puerta. Y de Montellano, hay una joven aún, que es maestra, que aspira a regidora por Montellano y que va a tener el apoyo del querido hasta la tambora. La profesora Tensi, para que pida un aplauso para ella, Tensi. Así es. De igual manera, quisiera también saludar a un joven que no está aquí, pero que es una especie de, digamos que de símbolo del carisma, de la capacidad y sobre todo de la captación del cariño de la gente. Él apira a regidor, es hijo de un hermano del querido de Chiquitico, del licenciado Tavares. Pido un aplauso para Alex Tavares, que apira a regidor. Y por supuesto, ahora, si alguien se me queda, puede haber tiempo ahorita, porque estoy tratando de manejar la brevedad. No, pero, hey, eso es clase aparte. Donde hace los mejores chicharrones, en las esquinas donde reciben con más amabilidad, y donde la fuerza del pueblo tiene que hacer un local de campaña. Y ella es nuestra regidora, y espero que lo siga haciendo. Mi querida Mayra, de pie, y un aplauso para usted. Para nuestro presidente del partido, en ese distrito guerrero y productivo de Yásica, Ambiórix, el aplauso para él. A la comisión proveniente de Cabarete, ya que el compañero Vargas tuvo un compromiso de salud con la familia, pero ahí tenemos, aparte de la comisión que vino de Sabaneta, al próximo regidor, el compañero Silvio Cuma. Ven ahí. Una institución de la fuerza del pueblo en esa comunidad. Y señores, tratando de manejar la brevedad, paso ahora a la parte de mi contenido discursivo. Oigan lo siguiente. Debo destacar, en primer orden, el agradecimiento a la prensa, a los dirigentes presentes, y por supuesto, a toda la directiva del partido que nos acompaña en el día de hoy. Y por supuesto, de nuestro partido aliado, Partido Revolucionario Dominicano. Ingresé y engrosé a las filas de la actividad política en el año 1984-85 como dirigente estudiantil. De ahí pasé a ser setepeísta del viejo partido, de ahí pasé a ser secretario general, de ahí pasé a ser presidente del... un comité de base, de ahí pasé a ser secretario general del comité municipal con la ayuda de Francis, y de ahí pasé a ser presidente del partido con la ayuda de Francis. Y, ¿sabe cuándo dejé la dirección? Cuando yo quise y Mario te dio la gana. Bien, eso significa, eso significa que tuve un proceso ascendente, mi primo querido, en lo que es la dirección partidaria. Pero quien me llevó a la presidencia del partido, a nivel municipal, fue ese líder mío que te ven ahí, el doctor Francis Vaga, para que pida un aplauso. Y ahora, pero con menos esfuerzo para mí, me llevó a vicepresidente. O sea que sigo pegado. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Mi compañero, la política la hemos visto como un sacerdotio, como un ejercicio a favor de resolverle problemas a nuestro pueblo. Por eso ustedes ven el historial de lucha que yo he tenido en este pueblo. Que cuando impedimos el desalojo, que no se mencionó ahí, en la parte de don Gregorio, junto al doctor Domingo Artiles, candidato a síndico del PRD, él y yo impedimos que don Gregorio entero fuera desalojado por una acción abusiva en gobierno del famoso PPH, que es la misma jodienda que está dirigiendo ahora, con algunos excepciones. ¿Qué significa esto, señores? Que si ustedes observan, el accionar político nuestro viene destinado a servirle a la institución y de alguna manera servirle a la población dominicana. Desde los 17 años, y cumpliré 60, si Dios lo permite, en agosto próximo, día 2, sencillamente hemos estado al servicio de las mejores causas de nuestro pueblo. No importa que haya estado en el gobierno, ¿eh? Una vez vino este más penado, que yo creía que era serio, pero era un ladrosuelo el pagán. Digo ladrosuelo porque lo confesó, y le voy a millones. Y me dijo, querido, tú estás encabezando la huelga del hospital para que la terminen. Tú no eras dirigente del partido. Digo, no, yo soy primero del pueblo. A joder por otro lado. Yo defiendo a Puerto Plata. A joder por otro lado, pagán. Y mire quién era. Y mire quién era. Bien, entonces, en ese sentido, mis compañeros y compañeras, he asumido la política con vocación de servicio. Me he preparado para dirigir cualquier puesto que se me asigne, pero ahora quiero colocarme la ñoña nuevamente como diputado. Sí, sí. Así es. Sin embargo, debo establecer que hay un compromiso mayoritario con los cargos municipales. Si yo no empujo para que el compañero Sarapio, la compañera Quilines Osúa, sean alcalde, mañana yo podré ganar la diputación como la voy a ganar, pero los empleos descansan en las alcaldías, en las direcciones. Si yo no empujo y empujo para que Canela sea síndico de cabarete, mañana no tengo nada que buscar porque no se precariño. Y yo como diputado podré responderle a los requerimientos de los cabareteses que voten por mí. Pero si tengo un síndico que da 500 empleos en cabarete, tengo la base sólida. Y Lionel tiene un ejército contento para mayo. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Hay que saber y entender que lo primero es desarrollar el trabajo con los compañeros que aspiran a vocales, a regidores, a directores y a síndico o alcaldesa, como quieran decirle, para que entonces podamos tener un corchón de empleos, un corchón de oportunidades y tener un ejército preparado, Olga, para que estén contentos porque si tienen un moro seguro, vívela y si no pregúntenle a Pueblo Brugal. ¿Qué pasa entonces? Que de ahí los compañeros tenemos que asumir este gran compromiso. Primero es febrero. Luchar por los compañeros que obtengan aspiraciones a esos puestos después que los montemos sin descuidar la parte presidencial y la parte congresional, entonces vamos por lo otro. Lionel Fernández, sé que vosotros estáis inquietos porque le hables de nuestro líder. Pero claro, eso está en mi discurso. ¿Bien? Lionel Fernández sucede que le pasó más o menos como al querido, más o menos como a Francia. Creíamos que en la Casa A.B., en la Casa Morada nos querían y de pronto hicieron un palé y una jodienda con un pum para quitarle la senaduría a mi hermano y amigo Francis con tanto esfuerzo y tanta invención y que la ganaba otra vez para favorecer a que le dicen que Chucky a tal paliza. A tal paliza. Esa misma bellaca que empujaron a paliza para que ganara y detutanara a nuestro querido Francis. Algunos que están tras de la reja y otros están en la casa pero sin poder andar mucho en la calle. ¿Me entendieron? Que la maldad no para hembra decía mi difunta madre. Luego hicieron lo mismo contra el querido. Cuando vino la campaña un gangster llamado Ceramón Peralta vino a Puerto Plátima y me dice querido ¿y cómo tú estás? Digo entre Luque y Juan Mejía. ¿Y qué es eso? Digo, tú no has visto la poesía de Juan Antonio Alí. Estudia. Porque tú tienes prioridades aquí en Puerto Plátima de cuáles son nomás son dos. Una en el oeste de Amuabío y dos aquí y van a inferiar el querido están para Lionelito pero te conozco Bacalao. Ahora llegó a la capital y en cada esquina el querido el querido gracias más Roberto y cuando mencionan a Perata ¡oh! Ladro. Entonces tranquilo tranquilo humo negro bien entonces oigan lo siguiente Leónel Fernández estropeado vituperado calumniado le trajeron un narcotraficante para compararlo y reducirle su imagen lo separaron hasta de la esposa y no pues en una base era por lío de bien ¿qué pasa entonces? ¿qué de ahí? León dice me voy no me quieren lo hice gente lo hice rico le di poder lo puse a ganar ocho veces Danilo Medina estaba a 20 puntos por debajo de Hipólito en el año 2011 y Leónel se encargó de hacerlo presidente a ese sureño mal agradecido la está pagando la está pagando hoy Leónel Fernández es el líder más cotizado que tiene América Latina y por supuesto el candidato más cotizado que tiene la República Dominicana puede poner a Binader una sillita y darle cátedra de administración pública enseñarle lo que es administración pública a Hipólito Mejía se nos enseña porque ahí ya con toda la vieja no aprende a hablar pero a Binader puede aprender ese es un catedrático Leónel Fernández y por eso hay un pueblo que en medio de la crisis ha entendido que es la figura capaz de dirigir junto con una alianza opositora el Estado por mejor camino por lo que nos ha llevado el fracasado cambio finalmente porque estoy tratando de manejar la brevedad entonces compañeros y compañeras para finalizar debo en primer orden establecer lo siguiente hay una especie de grito de guerra que yo he tenido ese grito de guerra implica hacia donde nos dirigimos el querido será diputado pero con sabor a pueblo así es Leónel Fernández será presidente porque ha sabido y sabe y sabrá administrar crisis y los que creyeron que lo humillaron y lo redujeron y lo empequeñecieron sencillamente sencillamente se equivocaron lo que están humillados y reducidos son ellos Leónel es un gigante camino a colocarse la ñoña presidencial de 24 y finalmente y finalmente si hacemos el trabajo que el compañero Francis orientó por intrusiones de la presidencia del partido si hacemos el trabajo que los organismos nos asignen a los diferentes estamentos partidarios si seguimos conquistando el corazón de la gente si seguimos convenciendo los votantes no hay duda de que una canción que le canté al PPH en unos años atrás se la cantaré a la vaina esta de supuesto cambio ¿sabe cómo dice? Oye PRM te tengo multado con la caja hecha y al hoyo cabao Buenas tardes mis queridos y queridas Gracias